Los materiales con los que trabajo casi siempre son externos a la... igual que la inspiración es externa, los materiales suelen ser externos a la propia pintura. Entonces trato de apropiarme de materiales generalmente del mundo de la construcción, como son el cemento, el yeso, el asfalto, para darles ese carácter escultórico o pictórico. Entonces intento buscar los límites del material, modificarlos plásticamente para al final generar lo que vendría a ser una pintura. Se puede llamar una pintura o se puede llamar de una escultura, un objeto o una fotografía también, porque trabajo mucho con procesos fotográficos. Entonces me interesan mucho esos puntos grises donde no es una cosa ni la otra, sino que está un poquito... hay una ambigüedad y esa ambigüedad es la que me resulta interesante. En este juego de capas que hago siempre está por un lado esa cuestión matérica o muy física y luego está esa cuestión digital o virtual. Entonces trato de equilibrar o superponer estos juegos y lo hago con idas y venidas entre la pantalla y el lienzo. Entonces siempre estoy como haciendo traducciones, digamos, entre lo que veo y lo que toco, entre lo que toco y luego cómo se traduce eso a una imagen plana. Entonces siempre está también esa tensión entre lo bidimensional y tridimensional. Y bueno, me interesa también cómo comprendemos, cómo vemos una imagen o cómo se descompone una imagen digital en este caso y al final está compuesta por capas de color. Y es un poco también esa... otra vez lo vuelvo a relacionar con esa idea de la ciudad como una construcción por capas. Entonces, bueno, en el trabajo actual lo que estoy haciendo es un poco juntar esa idea de capas en una sola obra que, bueno, al final es una pieza híbrida. Justo en el inicio de esta residencia yo venía con un proyecto para realizar en una galería en Australia y a raíz de unos encuentros con varios artistas de aquí, el proyecto fue creciendo y fue tomando otra dimensión y creo que al final es lo que me parece más interesante de estas residencias y es un poco esos diálogos que estuvimos generando los primeros días modificó también un poco mi perspectiva hacia la exposición y entonces al final lo que les propuse fue dejarse inspirar o intervenir de alguna manera y aquí ha sido como interesante ese cruce de disciplinas, cómo entra la música, entra el diseño textil y cómo simplemente una intención de colaboración puede hacer que un proyecto crezca hasta esto que hemos hecho que me parece una maravilla y la idea es seguir, de hecho, dándole un poco de otra dimensión, moviéndolo por otros sitios, en fin. Gracias.